Gracias. Bueno, orain asigara, es que ricasco de noí, et orchigatik. Hoy es un día muy especial porque vamos a tratar sobre un tema que es apasionante, que es el tema de memorias feministas. Le hemos puesto memorias feministas 1, porque queremos que memorias feministas no se acaba con uno, ni mucho menos, como vamos a poder ver en esta tarde. Vamos a hacer una especie de recorrido muy diverso por lo que ha sido el feminismo en unos momentos, en otros, cómo se ha manifestado a través de distintos proyectos. Otras veces veremos que el feminismo, desde luego, ha tenido pasado y un pasado muy fuerte, pero que sigue teniendo un presente y lo que es muy importante es que el feminismo tiene un futuro. El feminismo narra la historia de muchas mujeres que, a través de los siglos, de los años, de distintos países, de distintas circunstancias, han trabajado por hacer un mundo mejor y, sobre todo, por reclamar los derechos de las mujeres en unas relaciones de igualdad. Si miramos al mundo, esto no es posible en estos momentos, ¿no? Y también vemos cómo ha habido muchas desigualdades en cómo ese feminismo se ha podido trasladar a distintos momentos y a distintos lugares. Queremos que hoy sea un día de escucha y también de comunicación, de oír, pero también de pensar y también de desear para un mundo mejor. Y yo creo que también es importante saber que en estos momentos una de las mayores lacras, yo diría, es la violencia machista contra las mujeres y las niñas. Entonces, desde el feminismo también reclamamos esa lucha, que muchas veces es una lucha silenciosa, pero una lucha que también tiene que trasladarse a la sociedad y tenemos que tener un compromiso con ello. También hoy vamos a ver cómo desde el feminismo también se han abordado muchos temas y también cómo las instituciones universitarias han estado presentes de una manera o de otra. Yo aquí veo mucha gente que ha pasado por cursos, que ha estado en distintos momentos de sus historias y de las historias compartidas y a mí me parece que es una satisfacción el poder ver eso y poder comprobar. Y también en la universidad, en Euskal Herrick, Universitat de A, eso ha estado muy presente y lo sigue estando presente. Bueno, yo espero que esta tarde disfrutemos, oigamos, pensemos y que también tengamos la capacidad de disfrutar, porque va a haber también momentos de emoción y también momentos de arte y momentos de silencio y momentos también de comunicación. Gracias Teresa por tu presentación, sobre todo por hacer posible estas primeras jornadas sobre memoria feminista. Me gusta el reto de poner uno, porque quiere decir que habrá dos, que habrá tres y que estaremos aquí. Hoy tenemos con nosotras tres mujeres intelectuales activas, activistas, creativas, pensadoras, feministas, de dos, principalmente dos disciplinas diferentes, Virginia Maqueira, desde la antropología social, Miren Yona, desde la historia y Maider Maraña, también desde la historia, pero con un componente importante de activismo social. Ellas nos harán reflexionar sobre la importancia de los hitos en la memoria feminista, sobre la búsqueda y el encuentro de lugares de memoria feministas que sirvan de espejo y reflejo a otras mujeres, y sobre la memoria de las mujeres en un concepto como el patrimonio, en la que no siempre se hace visible a algunos colectivos y también, entre ellos, el de las mujeres. Yo no me quiero extender, cada una de ellas tendrá 25 minutos para su exposición, tras lo cual se abrirá un pequeño coloquio entre las tres y después abriremos para que tengáis cualquier pregunta, consideración, comentario, debate. En primer lugar, tenemos con nosotras a la antropóloga Virginia Maqueira, profesora titular de Antropología Social Autónoma de Madrid, directora de la Cátedra UNESCO Políticas de Género e Igualdad entre Hombres y Mujeres de la misma universidad, ha sido también directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, también en la autónoma, investigadora y docente en diferentes universidades europeas y latinoamericanas, sus principales líneas de investigación son la globalización, género y derechos humanos, teoría y metodología de sistemas de género, revisiones feministas en antropología social o género y envejecimiento. Su intervención de hoy aborda un hito muy relevante dentro de la investigación académica feminista y la propia educación universitaria, como es la genealogía de los seminarios o institutos de estudios de la mujer, por lo que es un excelente punto de partida para estas jornadas de memoria feminista. Como veremos de su mano, con estos seminarios, la política feminista comenzó a entenderse también como crítica académica. Adelante, Virginia. Es carcasco, Nuria. En estas magníficas jornadas que realmente van a marcar un hito, afortunadamente llevan el número uno, este es solo el comienzo, porque es admirable que tres instituciones tan importantes se unan para organizar una jornada sobre memorias feministas. Quiere decir que es una forma de conocer y valorar el largo camino de conquistas que las mujeres han recorrido, las mujeres y muchos hombres también, y que sin embargo quedan ocultas generalmente. Por eso estoy muy agradecida, muy especialmente a Jaquíunde y a Teresa del Valle, esta invitación, y yo poder participar en esta mesa que inicia este ciclo. A mí se me pidió que hablara de los estudios feministas en las instituciones de educación superior, en las universidades y en la investigación. Y realmente lo que quiero decir es que esta memoria es una memoria corta en el tiempo, si comparamos con otras memorias históricas mucho más largas, porque esto tiene una existencia de 20 años, 30 años, como mucho 40 años en algún caso, como por ejemplo en mi universidad. Y sin embargo, a pesar de ser una memoria corta en el tiempo, ha tenido una enorme incidencia en el cambio y en la transformación de nuestra sociedad. Y lo sigue teniendo en el presente, y yo espero que lo siga teniendo en el futuro, como decía Teresa. Y por eso yo he titulado Memorias del Futuro, porque pienso que de esta genealogía, de este pasado y de esta reconstrucción, que yo haré muy brevemente, tomemos fuerza, imaginación y compromiso para afrontar los desafíos de futuro. También quería decir, porque aquí hay mucha gente vinculada a la universidad, pero mucha otra gente que a lo mejor no está directamente vinculada a la universidad, de manera profesional. Y lo que quería decir es que los estudios feministas no se quedan solamente dentro de los muros de las instituciones académicas. Han surgido y se desarrollan para responder a las demandas sociales, de manera muy especial a las demandas de las mujeres, pero en general al conjunto de la sociedad. Y que los estudios feministas tienen alternativas muy interesantes, propuestas alternativas para lograr sociedades del bienestar con justicia, con libertades y que tengan como eje fundamental la igualdad. Por lo tanto, es algo que nos afecta a todos y a todas. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó lo que llamamos feminismo académico? Pues esto comenzó a mediados de los años 70, cuando pequeños grupos de alumnas y profesoras, de manera no oficial, sino al margen de las actividades académicas que teníamos diseñadas de manera obligatoria en las universidades, comenzaron a hacerse preguntas, a plantearse cosas, a hacer seminarios, a organizar mesas redondas, a invitar a alguien que venía a dar una conferencia. ¿Por qué empezó esa tarea? Básicamente porque vivíamos un malestar muy importante. Ese malestar que surgía de la incongruencia y de la contradicción entre las aspiraciones que teníamos de conquistar espacios de autonomía y libertad y que queríamos que ese fuera el camino para el resto de las mujeres, y los contenidos académicos que recibíamos en las aulas, que leíamos en los textos, que nos repetía el profesorado y además nos examinaban de esos contenidos sexistas y patriarcales. Contenidos en las distintas ramas del saber que lo que hacían era justificar con distintos enfoques y teorías la subordinación de las mujeres o que la explicaban y explicaban la supremacía masculina en términos económicos, políticos o biológicos. En fin, la ausencia de las mujeres como protagonistas de la historia y de la cultura era una constante en los saberes que habíamos recibido. Por lo tanto, la política feminista, es decir, los movimientos de cambio en favor de las mujeres, se transformaron en crítica académica. No podíamos dejar inermes, ni incólumes, ni sin tocar los contenidos académicos que recibíamos, que habíamos recibido y que formaban parte de las enseñanzas oficiales de la universidad. Ahora, en este proceso hubo figuras pioneras fundamentales. Mary Nash en la Universidad de Barcelona, María Ángeles Durán en la Universidad Autónoma de Madrid, Teresa del Valle en la Universidad del País Vasco, Marina Subiraz en la Autónoma de Barcelona y Judith Salarra también de la Universidad de Barcelona. Ellas fueron mujeres extraordinariamente comprometidas con una gran capacidad intelectual y una gran formación y con una gran capacidad de liderazgo para generar y al mismo tiempo canalizar esa energía emergente de aquellas que nos hacíamos muchas preguntas, que buscábamos respuestas y que queríamos otros conocimientos para otra sociedad. Es así como surgen los pequeños núcleos, conocidos núcleos, llamados Seminarios de Estudios de la Mujer. En la Autónoma de Madrid fue el nombre nuestro, Seminarios de Estudios de la Mujer, también en el País Vasco, el Seminario de Estudios de la Mujer, y en las universidades catalanas, el Seminario de Estudios de la Dona. Estos fueron los núcleos académicos iniciales. En los años 80 y 90, esa energía que había comenzado a mediados de los 70 se expandió extraordinariamente y se generaron en prácticamente la totalidad de las universidades del Estado español, seminarios, y muchos de los seminarios que ya existían se transformaron en institutos oficiales de investigación. Lo pudimos hacer porque la universidad había acometido, había comenzado un proceso de democratización en las universidades, tanto en los órganos de gobierno como en las posibilidades de conocimientos alternativos e innovadores, y supimos nosotras aprovechar ese marco y también el apoyo de las autoridades académicas para generar espacios institucionalizados y reconocidos en las universidades como institutos de investigación. Pero, en realidad, todos teníamos el mismo objetivo, a pesar de que yo pongo aquí estudios feministas de las mujeres y del género, estos eran nombres o autodefiniciones distintas que cada grupo se dio a sí misma, pero todos teníamos el mismo objetivo, transformar el conocimiento para transformar la sociedad y las universidades. No olvidemos que habíamos heredado unas universidades severamente dañadas por la directadura franquista, unas universidades sexistas, patriarcales, jerárquicas, autoritarias, con ninguna política científica, con unos contenidos sesgados, y, por lo tanto, nuestra tarea y nuestra ilusión era precisamente la capacidad que el feminismo tenía para transformar la sociedad y para también plantear alternativas en el conocimiento. Entonces, yo quisiera plantear algunos logros de este recorrido que hemos, desde los años 80 o 90 hasta aquí, y quiero hacerlo a partir de dos pautas metodológicas que Teresa del Valle ha estudiado en sus maravillosos trabajos sobre el acceso a la memoria o el desarrollo de la memoria autobiográfica. Ella dice que en toda trayectoria individual hay distintas, se puede captar la memoria en una trayectoria de carácter individual, como también hacerlo de una institución, que es lo que yo estoy intentando en este momento. Entonces, de las pautas que ella plantea para el estudio de la memoria, yo voy a plantear dos, o voy a utilizar solo dos. Una, la encrucijadas, y otra, hitos. ¿Qué es una encrucijada? Pues una encrucijada es un cruce de caminos donde hay distintas opciones y posibilidades para tomar para un sitio u otro y tomar una dirección u otra. Esto es lo que Teresa define como una encrucijada. Lo importante cuando uno hace una reconstrucción de la memoria es saber qué encrucijadas fueron las que señalaron aquel camino, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron y cuáles fueron también los debates en aquellos momentos. Pues desde luego, nosotros en el transcurso de estas décadas tuvimos muchas encrucijadas, como es lógico. Pero yo señalaría alguna que, bueno, que nos llevó muchas horas de discusión, de debates y de toma de decisiones. Por una parte, las que defendíamos fervientemente, que era muy importante consolidar y apoyar los espacios propios, los seminarios y los institutos. Y muchas otras, o unas cuantas, consideraban que lo que era importante era transformar el currículum académico, estar en los departamentos académicos, pero no en espacios propios que se percibían como que nos separaba del conjunto de la universidad. Bueno, esto que se planteaba a veces como una cuestión excluyente, pues no fue excluyente. Y nuestro camino fue el proceso de doble vía en los años 80, que fue la opción de fortalecer los espacios propios. Y creo que fue un gran, un inmenso hallazgo, porque fue tener espacios muy potentes con el reconocimiento de las universidades. Y al mismo tiempo, esa tarea de transformación de las asignaturas y las enseñanzas en los departamentos. Al mismo tiempo, estaba en debate la creación de un área de conocimiento específico. Aquello se desestimó, pero yo veo con alegría que las generaciones jóvenes han retomado este debate. Y me parece muy bien, porque los estudios feministas tienen tanto caudal de conocimiento y tan riguroso como lo tienen cualquier rama de la sociología o de la psicología o de la geografía, de la historia o la antropología social. De modo que creo que ahí hay un camino de futuro muy importante. Ahora quiero referirme también a otros logros que hemos conquistado en estas décadas. Y lo hago también considerando que esos logros son hitos, tal como dice Teresa del Valle. Es decir, aquellos momentos o experiencias que son significativas porque desencadenan y multiplican muchas otras posibilidades alternativas y posibilidades de futuro. Bueno, yo creo que también hemos recorrido un camino plagado de hitos con un sentido muy interesante y muy importante de cambio. Y esos hitos son de tres tipos, yo diría para sintetizar. Son hitos en la docencia, hitos en la difusión del conocimiento e hitos en la investigación. Los tres tipos de hitos están entrelazados y se retroalimentan porque no hay docencia sin investigación, no hay investigación sin difusión del conocimiento, es decir, están entrelazados. ¿Cuáles me parecen a mí que son hitos, algunos de esos hitos significativos en la docencia? Las asignaturas obligatorias y optativas que hemos logrado introducir en los grados y los posgrados de las distintas titulaciones, el reconocimiento de los créditos oficiales de todas las actividades que se realizan en el marco de los seminarios e institutos, la creación de posgrados interdisciplinares en estudios de género altamente exitosos en el conjunto de las universidades, unos más generalistas, otros más específicos en violencia, en políticas públicas, en género y desarrollo, pero todos con alta demanda, como también, por ejemplo, la creación de los programas interuniversitarios en estudios de género, que son el escalón último de la formación y que están teniendo también una enorme difusión y una enorme aceptación entre las nuevas generaciones, con un enorme caudal de tesis doctorales, que son, efectivamente, es allí donde se materializa esa creatividad investigadora investigadora de las nuevas generaciones. ¿Cómo no? Decía, la docencia está vinculada a la difusión que se haga del conocimiento. El elemento fundamental son las bibliotecas y los centros de documentación. Por eso me parece extraordinario que mañana haya un acto en la biblioteca de la facultad y un homenaje a las bibliotecas y a los centros de documentación, porque en las bibliotecas se genera y se construye la memoria del saber. Y entonces me parece fundamental que la memoria feminista esté presente en las bibliotecas. Junto a esas bibliotecas tan extraordinarias y centros de documentación, la difusión tiene que ver con las líneas editoriales, con las publicaciones, tanto en las universidades públicas como editoriales comerciales, la cantidad de revistas especializadas que hoy son revistas electrónicas, que entonces eran en papel, y eso se vincula también a hitos en la investigación. Yo creo que ha habido tres momentos fundamentales que fueron la creación de un área específica en igualdad, una estrategia específica de investigación sobre igualdad en el marco del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, que se creó en 1996, y a partir del 2008, el área temática de estudios de género en el Plan Estatal de Investigación Científica. Lo que quiero decir, que aquello que comenzó de una manera informal, en los márgenes, sin reconocimiento, hoy está en el núcleo mismo de la política científica, al más alto nivel, porque está justamente al más alto nivel de reconocimiento el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. Y también, me parece un hito muy importante y un logro muy importante, las estrategias europeas de investigación, lo que llamamos hoy el Programa Europeo 2020, porque se tiene que implementar desde el año 2014 hasta el 2020, lo importantísimo de este programa es que, de manera explícita, lo que dice es que es urgente promover la incorporación de las mujeres a la investigación como un criterio de excelencia académica y, además, la perspectiva de género en todos los procesos de investigación. Pero, además, el programa se creó para desarrollar investigación para afrontar los retos globales y uno de los retos transversales que atraviesa todo el programa es, precisamente, la igualdad de género. Bueno, por eso creo que, entre los retos que tenemos que plantearnos para el futuro, uno fundamental y urgente es que se cumpla el marco normativo que hemos logrado y conquistado. Tanto este marco normativo en relación a la investigación como un marco normativo fundamental, que es la ley de igualdad. Tenemos una ley de igualdad que, con todas las revisiones que haya que hacer ahora, fue un hito importantísimo en la transformación de la vida de las mujeres en el Estado español. y, en esa elaboración de la ley, los institutos tuvieron un gran papel porque hubo que fundamentar, teóricamente, y conceptualizar muchas cosas y también poner muchos datos sobre la mesa para que se pudiera aprobar una ley de igualdad como la ley contra la violencia. Entonces, me parece que es fundamental el cumplimiento de los marcos normativos que hemos logrado. En el caso de las universidades, el logro de la igualdad pasa por acabar con la segregación vertical y horizontal. Cuando hablamos de la segregación vertical, decimos que hay una enorme cantidad de mujeres en los escalones inferiores, es decir, las estudiantes universitarias hoy superan a los varones, pero en la medida que se escala hacia arriba, en los puestos académicos, las mujeres van cayendo. Y esto es un desafío importantísimo. Y lo otro es la segregación horizontal. Las estudiantes, C y las profesoras, estamos representadas en algunos casos de manera equilibrada en algunos áreas de conocimiento, pero no en otras, como por ejemplo en las de ciencia y tecnología. Y esto es un problema y un déficit que hay que subsanar. Por eso, en síntesis, yo diría que es importantísimo lograr al interior de las instituciones académicas y en la sociedad la convicción de que la igualdad de género es un hito fundamental del progreso colectivo. Y por eso me parece que es importante preguntarse y responder de manera continua para afrontar estos retos de futuro. ¿Quién crea el conocimiento? ¿Qué conocimiento? ¿Y para qué fines? Es Caracasco. Muchísimas gracias, Virginia, por tu claridad y por tu fuerza. Ahora daremos paso a la historiadora Mireñona, doctora en Historia Contemporánea por la UPV. Su tesis trabajó la construcción de las identidades de las mujeres bilbaínas de los años 20 basándose en fuentes orales. En esa línea fue fundadora de AOA AOSCO Historiaren Archivo de la Memoria, archivo que preside en la actualidad. También formó parte del Consejo de Dirección de la International Horror History de la que fue vicepresidenta. Actualmente es profesora titular de Historia Contemporánea en la UPV en parte de clases en diferentes másteres, máster de Estudios Feministas y de Género, en el de Historia Contemporánea y en el de Igualdad de Oportunidades. Su trabajo de investigación se centra en la construcción de identidades contemporáneas desde una perspectiva nacional, de género y de clase en el País Vasco, la historia oral, el análisis de la memoria desde una perspectiva cultural y de género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Ella hace algo tan necesario como incorporar la perspectiva de género en la disciplina de la historia. Construye una mirada al pasado creadora de lugares de la memoria y generadora de experiencias colectivas para la transmisión de puntos de referencia que creen lazos y referencias compartidas. Adelante, Miriam. Bueno, Arracha León, muchísimas gracias Nuria por tu amable presentación. Lo primero de todo quería dar las gracias a Teresa del Valle por su invitación a participar en esta mesa y a Jaquí Hunde por las organizadoras en general por hacer posible que yo esté hoy aquí. En realidad estoy como historiadora y como feminista. Como historiadora me gustaría plantear cosas a propósito de la memoria, términos que utilizamos de una manera muy común, memoria colectiva, memoria histórica. Me gustaría aclarar una serie de términos y como feminista me gustaría pensar o reflexionar entre todos y todas si es necesario, si merece la pena hacer activismo en el campo de la memoria como un movimiento feminista. Desde, yo creo que todo lo que ha contado Virginia es cierto, se ha trabajado en el tema de la historia, en el tema de la academia desde el punto de vista feminista y estamos aquí por todo ese recorrido, pero como movimiento feminista yo creo que fueron las jornadas de 30, de celebración de 30 años del movimiento feminista en Granada en 2009 cuando se empezó a realizar un acercamiento a lo que podría ser una reflexión sobre ¿tendría el movimiento feminista algo que hacer en el terreno de la memoria? Y, en cierto modo, que esto sea tan tardío pues tiene su lógica también, ¿verdad? Porque el movimiento feminista es un movimiento social que en realidad no está mirando al pasado, parece como que la memoria es una cosa del pasado, sino que el movimiento feminista está para el cambio, está para mirar al futuro, está para hacer transformaciones, ¿no? Entonces, la primera cosa que me gustaría dejar encima de la mesa es la idea de que la memoria sí es una cosa del presente, la memoria no es una cosa del pasado, estamos todo el día debatiendo, discutiendo sobre qué significado darle al pasado, sobre qué significado dar acontecimientos que ocurrieron antes, es decir, la memoria es un campo de batalla, es un campo también de lucha, es un campo también para dar significados políticos y eso se hace en el presente, ¿no? Voy a empezar primero aclarando el término de por qué lugares de la memoria, ¿qué son lugares de la memoria? Bien, el concepto es un concepto muy rico que lo ha creado en el campo de la historia Pierre Nora y hace referencia a la dimensión evocadora que tienen los objetos, entonces, él habla de cosas materiales que son los monumentos, los museos, las esculturas, los archivos, los edificios, todo ese conjunto de cosas que nos rodean que pueden tener una dimensión evocadora y le da también otra parte, que es a todo esto que tiene que ver con la memoria inmaterial que son los ritos, las fórmulas, las conmemoraciones, los homenajes, las repeticiones anuales de cosas que hacemos y que tienen que ver con cosas que no queremos que se olviden. Entonces, lugar de la memoria es un concepto interesante y es un concepto del presente porque nos ayuda a tener claridad sobre cuál es la radiografía del pasado que una sociedad está realizando. Cuando digo la radiografía es la cartografía de lo que quiere rescatar del pasado para el presente. todo lo que ha pasado no se puede rescatar. Hay cosas que irán al olvido pero la decisión sobre qué es lo que rescatamos, dónde lo ponemos, qué valor le damos y qué hacemos con ello, eso es una decisión que marca mucho, que define mucho a la sociedad que lo está realizando. Entonces, este concepto es un concepto rico para saber efectivamente una sociedad por dónde se mueve y qué está rescatando. Cuando hablamos de memoria es imprescindible tener en cuenta las emociones. Nada que no causa emoción se recuerda. La memoria y la emoción van totalmente asociadas y una de las experiencias que más huella emocional causa es la violencia, la experiencia de la violencia, las guerras, los genocidios, los atentados, las muertes, la muerte tiene o la violencia una capacidad importante para cohesionar memorias colectivas y entonces, en torno a al recuerdo o al rescatar del olvido esas experiencias de violencia del pasado es donde se han hecho experiencias importantes de memorialización. Os traigo unos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de lugares de la memoria. Por ejemplo, este es el Museo Judío de Berlín que se crea en 2001, lo hace el arquitecto Daniel Liebeskin y se titula Entre Líneas, es decir, es un museo pero que intenta contestar a la pregunta de qué hacemos con el vacío dejado por la desaparición de 150.000 personas de origen judío en Berlín. Entonces, es un museo donde no se van a ver cuadros, cosas de ese tipo, sino que se va a intentar representar el vacío y entonces, cuando entras al museo, aparte de las líneas discontinuas que hay en la fachada, te encuentras espacios de este tipo, espacios donde te hacen sentido experimentar el vacío. Este, por ejemplo, es un lugar de la memoria para experimentar esta idea. Otro ejemplo que os traigo es el de las víctimas del 11M en 2004 en Atocha, quizás lo conoceréis porque, vamos, está en Atocha y se va bastante a Madrid, quiero decir, y también es un lugar pensado para la violencia y la muerte o la memorialización de todo eso exige espacios de duelo, espacios de volver a encontrar la calma después de grandes tormentas. Y este es un espacio, digamos, zen, en ese sentido, porque esto es lo que se ve desde fuera, igual lo habréis visto cuando vais a la rotonda de Otocha, es como una especie de latita, pero si entráis por la estación abajo hay una especie de espacio azul donde en la cúpula se pueden ver todas estas palabras, todas estas manifestaciones de dolor de la gente creando un espacio para la compañía y, en cierto modo, para el duelo, para el recogimiento. Otro lugar de la memoria es que está en Bilbao, en Archanda, que lo ha creado Juanjo Novela y es la huella del Gudari. Este es un espacio muy interesante, es así como lo veis grande, es una huella digital, una huella emocional e intenta reconocer la labor realizada por los Gudaris en la defensa de Bilbao, el cinturón de hierro, otras estas cosas. Es un lugar de la memoria que se ve desde todo Bilbao si tú reconoces, o has estado, es una especie de mancha marrón que desde todos o de muchos lugares de Bilbao se reconoce. Esto es la idea, ¿no? La idea está en que desde muchos espacios se pueda constantemente tener el recuerdo de lo que ha pasado y de esa manera memorializar. Bien, con todo esto, ¿a dónde queremos ir a parar? Pues a esta idea que la creó Alison Lansberg que es una idea muy interesante que es el concepto de recuerdos prótesis. ¿Qué son recuerdos prótesis? Es decir, no podemos experimentarlo todo y sobre todo no podemos experimentar cosas del pasado que no hemos vivido. Entonces, si estamos diciendo que lo que se recuerda es aquello que deja huella emocional y a la vez estamos diciendo que no podemos haber vivido la guerra civil porque no la hemos vivido, ¿no? Ni el dolor que generó, por ejemplo, la guerra civil, entonces, ¿qué hacemos para acordarnos de ese hecho? ¿Qué hacemos para meternos en la memoria y para poder tener un recuerdo del significado de aquella experiencia? Pues Alison Lansberg dice que hay que crear recuerdos prótesis que son como recuerdos, experiencias emocionales que se crean por medio de los artefactos y de las tecnologías culturales de los museos. Esto que os he enseñado ahora, ¿no? Es decir, nunca podremos olvidar nuestro paso por el Museo Libeskin. Tampoco podremos olvidar el estar en la cúpula del monumento de Atocha. Es decir, se trata de crear espacios de transferencia donde podamos sentir empatía por aquello que se quiere memorializar hasta el punto de que nos deje huella, de que nos acordemos de ello y que lo transmitamos a su vez. ¿no? Entonces, bien, voy a volver un poquito atrás. ¿Qué tiene todo esto que ver con la memoria? ¿No? Tenemos que preguntarnos qué es la memoria, dónde está la memoria, qué es la memoria. Entonces, la memoria en realidad es una cosa sencilla de decir, o sea, es una facultad humana, la tenemos todos en nuestra mente, son las mentes humanas, en realidad lo que existe son memorias individuales, ¿no? Memorias individuales y la memoria es la capacidad humana de hacer como un hilo conductor entre el pasado, el presente y el futuro, organizar el presente con los aprendizajes del pasado para intentar proyectar el futuro. La memoria también nos ayuda a eso, a construirnos como seres biográficos y a poder contestar la pregunta de quién somos, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad somos? Pues, soy una mujer divorciada, católica, nacionalista, en fin, feminista, es decir, todas esas cosas nos las ofrece la memoria con los contactos que hacemos con ese otro gran concepto que manejamos mucho que es memoria colectiva. En realidad, memoria colectiva es lo que no tiene ninguna sede física, es decir, lo que es, en cierto modo, una abstracción, lo que hablamos de mentalidades colectivas. Para conocer una memoria colectiva tenemos que ir a preguntar a cada memoria individual lo que opina de los sindicatos en los años 80 y construyendo poco a poco de manera calidoscópica con todas esas memorias individuales podemos hacernos una idea de lo que era esa memoria colectiva. Hay una relación directa entre ese concepto que es abstracto y, digamos, el físico de la memoria individual porque recordamos siempre en grupo, socialmente, es decir, no nos acordamos ni creamos nuestra memoria en solitario, de tal manera que efectivamente aprendemos a recordar cosas y entonces hay un diálogo permanente entre esa memoria social, esos grupos a los que pertenecemos, la familia, el barrio, la comunidad cristiana, el grupo de feministas, la cuadrilla de la universidad, etcétera, y nuestra memoria individual. solemos también mezclar o usar indistintamente el concepto de memoria colectiva y memoria histórica. Esto sí que me interesa que veamos las diferencias. Es decir, Halbachs, que ha sido el gran nacedor de estos dos conceptos, yo creo, en su profundidad, plantea que de la misma manera que la memoria individual nos ayuda a sobrevivir, la memoria colectiva también está asociada a grupos no extinguidos socialmente, es decir, a grupos vivos. Hay un momento determinado en que la cultura de los arranchales, la memoria colectiva de los arranchales desaparece porque desaparecen los arranchales, lo mismo que la memoria colectiva de las modistas o, en fin, ¿no? De tal manera que la memoria colectiva o los conocimientos, el patrimonio de la memoria colectiva se va transmitiendo realmente en ese diálogo entre lo colectivo y lo individual, pero está siempre también asociada a ese soporte, digamos, físico de las personas existentes que recuerdan y que utilizan los conocimientos transmitidos realmente por esa memoria colectiva. La memoria histórica es algo completamente diferente. La memoria histórica es la forma de fijar, la forma de que no se olviden, la forma de mantener recuerdos, memorias, experiencias que, de lo contrario, podrían olvidarse, ¿no? Entonces, es un medio en fondo de preservación de la memoria individual o colectiva y necesita soportes físicos. El soporte, digamos, primero ha sido la escritura, dejar escrito lo que ha pasado. Y aquí ya estamos hablando de poder. O sea, la escritura ha sido un poder. Decidir sobre qué se escribe o sobre qué no se escribe, sobre qué se investiga y sobre qué no se investiga, qué se guarda y qué no se guarda en los archivos, qué documentos son importantes y cuáles tiramos a la basura. Todo esto ya es una cuestión de poder. Entonces, la memoria histórica es muy importante, pero estamos hablando ya de debates públicos, de batallas públicas por la memoria que son en las que conocemos y en las que nos desenvolvemos en el presente. Bien, ¿por qué merece la pena entonces nuestra memoria colectiva como feministas de las experiencias que hemos tenido en la segunda ola, en la tercera que está viniendo, en la primera que fue, etcétera, convertir en memoria histórica? Porque de lo contrario desaparecerá y se olvidará cuando desaparezca la última generación que experimentó esos feminismos de los años 80 y de los años 90. Por ejemplo, ¿qué pasó con esto? Esto que lo conocéis porque está aquí en Donosti, porque es clara campo amor, porque además esta escultura, esta memoria histórica, esto es una expresión de memoria histórica, de fijación, de algo que pasó en el presente, ha pasado a mejor vida y ahora está aquí. y entonces mucha más gente la ve, mucha más gente la conoce, mucha gente se hace fotografías abrazándose a la campo amor y entonces no solamente es un reconocimiento a ella misma por lo que hizo, sino que ha contribuido a que se cree un hilo conductor entre las feministas de la primera ola y las de la segunda ola. Porque aquí me parece que hay bastantes feministas de la segunda ola, ellas pueden decir, como digo yo, hasta qué punto las feministas de la segunda ola no teníamos ninguna idea, ningún conocimiento, ninguna noción de que había habido una primera ola, de que había existido clara campo amor, de que había habido una lucha por el sufragio, no sabíamos nada. Eso es terrible. Entonces, es necesario crear esos vínculos con el pasado y esos hilos conductores. Bien, lo que yo os vengo a proponer aquí es una reflexión sobre creación de lugares de la memoria en torno a dos tipos de conmemoraciones que ya estamos practicando, el 8 de marzo y luego veremos el 25 de noviembre. ¿Por qué el 8 de marzo? El 8 de marzo ya tiene en sí mismo una especie de condición mítica, de origen mítico, hemos trabajado en ello, es decir, si como historiadora nos ponemos a ver cuál es el origen de, ya hay diferentes versiones y entonces estamos hablando ya del mito, ¿no? Está el 1907 la primera vez porque recogía el 50 aniversario de la represión sobre una fábrica de trabajadoras en Nueva York, luego está el 1917 el comienzo de la revolución de octubre en la rusa con la manifestación de mujeres pidiendo pan y luchando contra la autocracia zarista, luego hay un gran guadiana de que desaparece la conmemoración, pero entonces vienen el 67 y feministas de diferentes lugares de países occidentales rescatan la fecha y finalmente la ONU en el 75 hace su conmemoración, eso es importante, hay un hilo conductor que recoge todo esto y es toda la medida de algo que hay que rescatar para la memoria del feminismo, yo creo, que es la pluralidad, la cantidad de mujeres, la diversidad de mujeres, de corrientes, perdón, ¿se ha ido? Ah, no, de corrientes, de opinión, distintas, que han contribuido a la creación de los avances para las mujeres. Tiene también de bueno que tiene ya asociada toda una serie de simbologías, como es el símbolo, son los colores, es el tipo de conmemoración que se hace para el 8 de marzo, que puede ser festiva, pueden ser conciertos, comidas, manifestaciones, colores, lilas, etcétera, es decir, habría toda una serie de elementos, ¿no?, plásticos, estéticos, sobre los que se podía pensar para crear ese lugar de la memoria. ¿En qué contribuiría crear un lugar de la memoria para el 8 de marzo? Pues contribuiría a crear esos y los conductores con el pasado, fortalecería el movimiento feminista del presente existente, pero también creo que sacaría a los logros que el movimiento feminista ha conseguido del prisma exclusivamente del feminismo, es decir, cuando algo ocupa un espacio público y ha sido una decisión de todos y de instituciones públicas el hacerlo, de repente se reconoce que los hitos que ha conseguido el movimiento feminista son hitos para toda la humanidad, que han venido bien a toda la humanidad y no solamente a las mujeres, ¿no? En ese sentido es inconcebible que el hecho de que las mujeres se incorporen al voto, como es el monumento de Clara Canvaure, pues no estuviera reconocido, ¿no? Que no se haya considerado un hito de toda la humanidad. Entonces, esto es importante que sea así. También creo que transmitiría una idea, ¿no?, trabajándolo en el tema de movilización, en la estética de movilización, la idea de que nada de lo que se ha conseguido no ha sido producto de un movimiento, de una pelea, de una lucha. Es decir, a veces creemos que como el progreso avanza, pues lo que hemos conseguido ha sido naturalmente efecto de ir hacia adelante y del progreso. Y eso no es así. Es decir, todo ha sido producto de organización, de lucha, de, como bien ha explicado también Virginia antes en el caso de la academia, ¿no? Pues creo que todo esto sería positivo, ¿no?, trabajar este lugar de la memoria para esta conmemoración. La otra conmemoración que os traigo es la del 25N. Sabéis que el 25N se celebra desde 1999 en la memoria de estas tres hermanas Mirabal que formaron parte del movimiento 14 de mayo en lucha contra la dictadura de Trujillo y, y bien, pues, de esta manera se intenta recoger la idea de la violencia contra las mujeres. Esto nos hablaba también al principio Teresa, la importancia del ejercicio del sufrimiento de esa violencia, ¿no? ¿En qué contribuiría un lugar de la memoria para el tema del 25 de noviembre? Pues yo creo que contribuiría algo que me parece fundamental y que es difícil afrontar porque estamos afrontando en el tema de la violencia todo lo que son las denuncias que es súper importante también el tratamiento de las víctimas, etcétera, pero hay un tema al que no se le termina de hincar el diente desde mi punto de vista que es a la deslegitimación de las actitudes violentas, de la prepotencia masculina, de esa actitud violenta que existe en la sociedad y que en el fondo es el origen, el principio del origen de lo que luego es un comportamiento violento. Entonces, un lugar de la memoria en torno al 25N en un lugar público, en un lugar reconocido y con el respaldo y la legitimidad que da efectivamente eso, ¿no?, el que esté en la ciudad, deslegitimaría mucho ese tipo de actitudes y legitimaría a las mujeres, a las posibles víctimas. También hay otro tema que es importante cortocircuitar que es la transmisión del peligro sexual. Es decir, trabajamos sobre el tema de violencia, pero en el trabajo que hacemos y en la denuncia que hacemos hay una permanente transmisión de peligro sexual a las generaciones jóvenes. Claro, el peligro está ahí, pero en el fondo hay que intentar neutralizar ese peligro con espacios cívicos, públicos, en los que se apoye el hecho de que no está tolerado la violencia contra las mujeres. Bien, como veis, todo esto son debates, es cuestión de trabajarlo, es una cuestión. En Vizcaya, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, después de las jornadas de Granada, empezamos a trabajar en la idea de crear este lugar de la memoria, el 25N, e hicimos una campaña, ahí tenéis el cartel de la campaña, cartel, en 2010, contra la impunidad de la violencia sexista. Nuestro objetivo era realmente ocupar una plaza importante, céntrica, cercana a los juzgados. Bueno, teníamos un plan, ¿no?, un plan elaborado, un plan más ambicioso. Finalmente, esto se terminó quedando en esta plaza que veis ahí, ¿no?, que está al lado de la estación de Santander, en plazamiento en 2012. Y, bien, esto generó muchos debates. Yo creo que es un logro muy importante, sin embargo, hay que decir que hay que estar dentro de lo que son también los debates del movimiento feminista. En este momento no es una plaza que esté utilizando ni las instituciones cuando se reúnen periódicamente, para denunciar hechos de violencia, ni tampoco el movimiento feminista que lo ha creado, porque, bueno, pues por muchas razones que podríamos discutir, ¿no?, porque no es exactamente lo que queríamos y se ha quedado como una cosa que no convence. Bueno, os comento esto porque forma parte del debate, ¿no?, los logros y cómo nos rentabilizamos nuestros propios logros o damos valor a lo que conseguimos, ¿no? Otra forma de hacer un lugar de la memoria, por ejemplo, es este que hicieron en Zaragoza, que es el ayuntamiento creó un concurso público y el concurso público lo ganó Fernando Clavo con esta escultura que fue la que se eligió finalmente. Las feministas de Zaragoza no lo vieron, o sea, los significados no adheridos a la víctima, a la figura, no les convencía y entonces, para lo que sirve más la propia escultura o la propia plaza y lugar de la memoria es para denunciar que efectivamente no queremos transmitir esta idea de, no sé cómo llamarla, ¿no?, pero de tristeza, de víctima o de rendición, sino que te queremos transmitir una idea de más agencia, de más fortaleza, etcétera, ¿no? Bien, una idea final, o sea, existe un circuito de la memoria, ¿por qué merece la pena que el movimiento feminista trabaje en temas de memoria? Porque la memoria individual está constantemente hablando y dialogando con la memoria colectiva que es abstracta, pero la va transformando en ese diálogo. En la medida en que fijamos experiencias, cosas que queremos dar importancia y dar valor en forma de memoria histórica, en forma de memoriales, de esa manera vamos creando una riqueza que a su vez transforma a las personas. O sea, la memoria histórica no es inerme, no es inerte, no es algo que no tiene valor, al contrario, por eso hay mucha batalla, por eso hay mucha pelea, por eso hay que hacer también una movilización y un activismo y jugar en ese terreno de poder que es el de dejar nuestra huella. Y me parece muy bonito y termino con esta foto de esta escultura que también nos corresponde que es de vuestra ciudad y que es estupenda, ¿no? Pues que el hecho de la reconstrucción de la ciudad tras un incendio y una destrucción esté simbólicamente representada en la figura femenina tiene un gran valor desde mi punto de vista. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias, Miren, por tu sugerente y evocadora presentación, de verdad. Cerrará las intervenciones individuales la también historiadora Mayder Maraña, gestora cultural, además, activista social. Licenciada en Historia con diversos progrados en derechos humanos, políticas culturales, cooperación internacional. Actualmente, trabaja como investigadora en la Cátedra UNESCO de paisajes culturales y patrimonio de la Universidad del País Vasco. Asimismo, es consultora independiente en la iniciativa Montevideando, en la que estudia cómo incorporar los derechos humanos a las políticas públicas. Ha trabajado durante años en la UNESCO en París, en Uruguay, en el País Vasco, destacando sus trabajos en torno a la cultura y el desarrollo. También ha ejercido como docente en la Universidad de Eustodio de Bilbao. Y, por último, destacaría su activismo e implicación en organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos a un nivel no solo profesional, sino también personal. En su propuesta de hoy, Maider pondrá en cuestión el concepto de patrimonio en el sentido de que ni todos los tipos de patrimonio reciben la misma atención ni todos los grupos sociales se encuentran reflejados de la misma manera en dicho concepto. Quizás nos puedas explicar, Maider, cómo son esas listas internacionales de protección del patrimonio, si integra la memoria de todos los colectivos y, en particular, el de las mujeres. Adelante. Bueno, mi yesquer y mi yesquer sobre todo a Teresa, porque es verdad que cuando me llamó para invitarme fue una de las invitaciones más cercanas y más bonitas que he recibido para uno de estos actos. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado y poder dedicarme esta tarde a estar con gente agradable y disfrutando de compartir. Como ella decía, bueno, como Nuria planteaba, un poco la idea de hoy va a ser simplemente lanzar unas reflexiones sobre dos términos que no voy a hacer un análisis exhaustivo con el tiempo que tenemos y la realidad entre patrimonio y género es mucho más compleja de la que hoy vamos a llegar a intuir. Pero sí quería lanzar unas reflexiones de dos términos que generalmente no suelen ir unidos. Yo entiendo que en una mesa como esta de memoria feminista todo el mundo da por hecho que también en patrimonio se puede trabajar el género, pero en general cuando a mí me toca trabajar con gestores patrimoniales y les planteo cómo tiene que ver el tema de los derechos humanos que es uno de los que de donde yo vengo o el género con su trabajo en general la respuesta es o silencio o la nada. ¿Y por qué el patrimonio? Pues bueno, porque dentro de las políticas culturales es uno de los aspectos más visibles. O sea, más o menos todo el mundo en la sociedad se ha de decirte que es el patrimonio. Quizá tengan más dudas sobre otras políticas culturales, pero el patrimonio es algo que vende, que muchas instituciones privadas y públicas lo promueven. Y es verdad que ya hace un tiempo, un par de décadas o así, que también, por ejemplo, Naciones Unidas, a las que hoy miraremos a menudo, va planteando que el patrimonio incluso es un derecho humano, el acceso al patrimonio cultural como derecho humano. Pero en realidad, a pesar de ese rumbo internacional tendente a la democratización en el acceso al patrimonio y tal, pues la verdad es que las convenciones o estas legislaciones internacionales en materia patrimonial no siempre abordan esta cuestión de la participación y de la no discriminación, que son dos pilares básicos de, digamos, del enfoque de derechos. Y ni qué decir que determinados grupos en la sociedad no tienen su patrimonio reconocido y tampoco pueden acceder en igualdad de condiciones ni participan en igualdad de condiciones en cualquier esfera patrimonial y desde luego las mujeres son un claro ejemplo como hoy veremos. Entonces, la hipótesis de la que parto es que puede ser porque los derechos culturales han sido un tabú, luego veremos entre otros motivos por qué, porque se han abordado tarde, porque se considera todavía hoy que el patrimonio está vinculado a las élites, que hay que ser especialista para poder entenderlo o por las propias relaciones de poder que tenemos en nuestra sociedad, pero el patrimonio cultural como uno de los elementos más visibles de nuestra vida cultural no siempre ha sido tratado en su protección internacional y tampoco en la local, lo que pasa que hoy voy a mirar a la internacional desde un enfoque de derechos o un enfoque de género. Como vamos a ver en este ratito, es un rato corto, entonces nos vamos a fijar en dos de las convenciones internacionales más famosas en materia patrimonial. Una es la que ven abajo que es la de patrimonio mundial que todo el mundo la conoce por su famosa lista de patrimonio de la humanidad, este es uno de los grandes hitos de Naciones Unidas, es muy raro salir a la calle y que la gente no conozca alguno de los más de mil sitios inscritos en esa lista de patrimonio de la humanidad, como se suele llamar en el Estado español. Y la otra es una más reciente que también se está poniendo de moda porque ya sale bastante en los medios, que es un ratio para evaluar si está de moda, que es la de patrimonio cultural inmaterial. Unesco desde su creación, como sabéis, a veces hay que mirar, soy historiadora, estoy en un eje profesional, mirar a cómo comienza todo para entender por qué estamos donde estamos. Unesco se crea tras la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de gran parte de zonas importantes europeas, obviamente también pérdida de patrimonio. En la foto tenemos, por ejemplo, Hiroshima, que fue totalmente destruida, solo queda hoy en día ese edificio, digamos, de la antigua histórica Hiroshima, que hoy en día es patrimonio mundial dentro de esa famosa lista. Y entonces, los Estados, tras la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta, por decirlo muy sencillamente, que basta de que cada uno protege lo que hay en la interna de sus fronteras porque al final no lo protegíamos. Entonces, se crea este concepto que hoy nos parece natural, pero que no lo era en 1945, del patrimonio común de la humanidad, de que el patrimonio no pertenece solo a un Estado, sino que pertenece a todas las personas y que, por tanto, entre todas las personas y todos los países, porque nunca olvidemos que Naciones Unidas al fin y al cabo es un club de Estados, lo que tienen que hacer es proteger ese patrimonio. Entonces, se crea un instrumento que es la famosa Convención de Patrimonio Mundial, que en general en la vida cotidiana parece que no nos afecta, pero en realidad esta norma internacional de 1972 ha marcado todas las políticas patrimoniales o casi todas a lo largo del mundo, desde luego las del Estado español y también las de nuestro entorno. Pero, como bien decían las compañeras, miren, también lo mencionaba, el patrimonio o, mejor dicho, el concepto de patrimonio va evolucionando y cambia también a medida que lo hace la sociedad, puesto que lo que protegemos como patrimonio es fiel reflejo de nuestra sociedad. Así que, al principio, UNESCO empezó sin darse cuenta a veces o quizás sí con un concepto muy europeísta del patrimonio, muy sesgado en favor de la élite, lo monumental, lo escrito y lo ceremonial. Con el tiempo fue subsanando algunos de estos errores y por eso esto es una historia muy simplista, pero bueno, en 2003 también crea esta otra convención de patrimonio inmaterial que lo que pretendía era, obviamente, promulgada y empujada por los países del sur, intentar hacer que otros tipos de formas de sentir el patrimonio o la cultura como podían ser los más representativos en otras zonas geográficas no tan vinculadas a nuestra tradición occidental y que estaban más vinculadas a lo no material, pues tuvieran también ese reconocimiento, esa protección internacional. Tuvo una rápida ratificación y ha sido muy importante para algunas comunidades minoritarias como luego vamos a ver. Si nos fijamos en la famosa lista de patrimonio mundial, de patrimonio de la humanidad, como se suele llamar por aquí, uno de los aspectos que más controversia genera, aunque tampoco genera mucha controversia, para qué negarlo, es aquellos lugares como el Monte Athos en Grecia en el que las mujeres tienen prohibida la entrada. Son muy pocos lugares, de mil y pico yo creo que estamos entre tres y cuatro, siempre tengo la duda con uno de ellos, pero bueno, es verdad que es, pero bueno, realmente están en una lista que se llama patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. El Monte Athos es una comunidad religiosa como conoceréis probablemente, tenemos otro ejemplo en Japón que fue inscrito en el año 2004, en este monte sagrado es un lugar tradicional de peregrinación en el que en una parte del camino se indica a las mujeres que a partir de ese momento ellas no pueden transitar por ese sendero y deben cambiar a otro. Cuando a veces hablaba de esto decía, bueno, estos fueron inscritos y quizá en el futuro habría que, pero ya ahora no voy a decir eso porque en julio inscribieron otro más que también es de Japón y es una isla sagrada en el que solo al año se permite la entrada de 200 personas, en realidad 200 hombres que pasan por un rito de purificación y pueden acceder a la isla. Como se habrán fijado son tres lugares vinculados a comunidades religiosas y yo en eso no entro, quiero decir, las comunidades religiosas pueden efectivamente decidir quién entra, quién no entra en su espacio y no voy a entrar en ese debate esta tarde. Mi debate se centra más en si deben estar inscritas en un registro internacional de protección internacional de Naciones Unidas. Por otro lado, por supuesto, existen muy pocos lugares, si miramos rápidamente esa lista de mil y pico sitios, donde las mujeres estén de algún modo directamente vinculadas o visibilizadas. Pues a veces cuando se habla de esto te mencionan este sitio en Libia que está vinculado a una planta abortiva y con propiedades contraceptivas, te mencionan este otro sitio en Uganda que está gestionado por mujeres y aquí no está la foto, pero luego está siempre el típico ejemplo de las beguinas en Flandes que es una comunidad de mujeres dedicadas a Dios y al cuidado de otras personas necesitadas. Y se nos van acabando los ejemplos. Y la verdad es que si yo me planteo y miro, no creo que estos ejemplos sean realmente representativos ni de las mujeres en el siglo XXI ni de la historia necesariamente de las mujeres. Esta lista, por tanto, que pretende ser un ejemplo de buenas prácticas, no pretende ser un ejemplo de buenas prácticas, no es así, pero sí que se convierten sin querer en una especie de buenas prácticas, pues adolecen de muchos problemas desde el punto de vista de género para que os hagáis una idea hablando de los hitos que antes trasladaba la compañera, en 2012 estábamos, bueno, yo en ese momento trabajaba en París con UNESCO en este tema y se nos ocurrió cuando llegó el momento de que los Estados se juntaran en su reunión anual en torno al patrimonio mundial se nos ocurrió intentar proponer que en las nominaciones de los lugares, con esa descripción que tienen que hacer de los sitios, se vieran forzados a utilizar al menos una cosa que en otras agencias de Naciones Unidas es lógica y evidente y es el lenguaje neutro de género, ya no ni lenguaje inclusivo ni feminista, no, no, solamente un lenguaje neutro de género porque hasta ese momento todos los lugares se han, el hombre y la naturaleza, el hombre construyó este, entonces intentábamos al menos y bueno, tras una épica batalla conseguimos ese pequeño cambio que parecía un poco estúpido en su día pero hoy en día cada vez que un Estado presenta un bien y trae su informe y bueno, aparece un error, digamos, desde el punto de vista de género neutro, mis compañeras de París sé que lo cambian y eso sé que está generando poco a poco, bueno, un pequeño hito, pero es verdad que UNESCO es consciente de que esta lista no es representativa, es una lista que tiene muchísimos bienes asociados a la religión católica, muy monumentales, hay un montón de castillos, un montón de tal y otro tipo de bienes, no sé, el patrimonio industrial, otro tipo de cuestiones están totalmente obviadas o no existen, existe por tanto una estrategia desde 1994 para crear una lista balanceada, esto existe y está generando cambios pero por ejemplo en esa estrategia pues tampoco estaba el género, ¿no? Otro caso que les quiero contar un poco para visibilizar pero que les invito a imaginar cualquier otro ejemplo de patrimonio material que conozcan es el caso del candombe en Uruguay, en ese momento yo trabajaba allí por eso conocí bien esta expresión y la elegimos porque es de esa otra convención, ¿no? Esta convención de 2003 pero la elegimos sobre todo porque de cara a analizar el tema de derechos humanos en el patrimonio queríamos ver una expresión que hubiera sido importante para algún grupo minoritario, ¿vale? Entonces, el candombe es una expresión propia de comunidades afrodescendientes de Uruguay y Argentina que fue inscrita en la lista del patrimonio material de la humanidad de UNESCO en 2009, ¿no? y es verdad esto es así ha permitido visibilizar el aporte a la cultura local que hizo la comunidad afro grupo con el que se siente identificado aproximadamente 10% de la población, ¿no? Este espacio el candombe se enmarca en una manifestación conocida como llamada de tambores o salida de tambores característica de barrios antiguos de la capital como el que vemos yo no sé si esto tiene puntero pero esta foto que tienen ahí que son barrio barrio sur barrio Palermo históricamente habitados por descendientes de africanos esclavizados que tempranamente se afincaron en esa zona y que han marcado esa zona de la ciudad digamos con su impronta, ¿no? Por conocer un poco más para quien no conozca Montevideo la población afro-uruguaya en Uruguay tiene al 40% de sus miembros dentro de hogares pobres superando en más de 20 puntos la incidencia de la pobreza con respecto al resto de la población por tanto veíamos que efectivamente era un grupo digamos desfavorecido con respecto a otros y en 2010 veíamos en un informe del Instituto de las Mujeres de Uruguay que el porcentaje de mujeres afros sin ingresos propios triplicaba el de los hombres afros ¿no? Entonces la situación de la mujer afro es de especial vulnerabilidad social en Montevideo todavía hoy y nuestro punto de partida en esta investigación que hicimos fue que esta vulnerabilidad social se trasladara también a su posible participación en espacios culturales ¿no? entonces todo el mundo está de acuerdo en que esta inscripción internacional aunque también ha generado otras polémicas que no vienen hoy al caso sí que ha permitido visibilizar el aporte de la comunidad afro y bueno se ha dignificado un poco a esta comunidad ¿no? y en este marco entonces dijimos bueno entonces ahora vamos a plantearnos si este espacio realmente participativo equitativo y sobre todo como participan las mujeres teníamos muy poco dinero que nos financió una agencia estatal de aquí y lo que hicimos fue unos primeros talleres abrir a la gente que vive en esos barrios que toca esos tambores que salen esas llamadas de tambores y literalmente fue algo muy sencillo de en talleres grupales o en vídeos para un documental que está online si a alguien le interesa les preguntábamos ¿cómo es esto de la participación? ¿no? ¿cómo decidiste entrar? ¿tú como hombre cómo te sientes? ¿tú como mujer cómo te sientes? etcétera ¿no? el tema era que hicieran un autodiagnóstico literalmente ¿no? entonces ¿qué decían cuando les consultábamos? pues las personas que contribuyeron al proyecto afirmaban que se tratan de prácticas no igualitarias y la frase exacta es aún hay prácticas que no están ecualizadas todavía hay prejuicio a las mujeres no son para eso se escucha desde la melaza que es la cuerda que veis arriba a la derecha que es la única cuerda de tambores de todo Montevideo compuesta básicamente por mujeres confirman que las cuerdas mayoritariamente las cuerdas de tambores se refiere como ven abajo son están compuestas por hombres y por lo general los jefes de cuerda son hombres y bueno esto es frase literal del vídeo hay mucho machismo todas estas personas afirman que esta asignación de roles diferenciada para hombre y mujer si es heredada de otros tiempos y que claramente reflejo de los roles diferenciales que todavía hoy impregna cada aspecto de la sociedad de este modo distintas voces en el documental cuando les vas planteando gente que no viene del ámbito del género y que no tienen por qué tener por tanto una construcción sobre este tema dicen que el candombe es simplemente un escenario más de la vida donde la mujer tuvo prohibida la participación y fue el hombre el que estaba en todo ello históricamente la presencia de la mujer se vincula más al baile como ahora vamos a ver en el candombe y en definitiva todavía hoy cuando una mujer desea tocar el tambor aún se dan situaciones en las que directamente se les priva por ser mujeres además del grupo de ejecutantes del tambor existe los personajes estos personajes son claves en la comparsa en la comparsa se llaman el escobero la mamá vieja y el gramillero y constituyen digamos el alma de la comparsa y cuando hablas con la gente que participa en el candombe hay obviamente una clara diferenciación de género en su momento una figura encarnada por una mujer la reina era la clave de la comparsa sin embargo este personaje femenino de suma importancia ha ido perdiendo fuerza a lo largo del tiempo cuestión a la que habría que prestar atención de por qué está sucediendo esto varios participantes del proyecto reivindican que el rol de reina antes estaba compuesto por la mamá vieja la mamá vieja es esta mujer que vemos ahí suele ser una mujer entrada en años también con un cuerpo propio del que tenemos las mujeres cuando tenemos determinada edad y que en cambio ahora ese rol de reina se asigna generalmente a este otro rol que veis aquí que es el de conocido como la vedette la vedette que por cierto y esto va a ser interesante cuando luego hablemos de tradición y actualización incorpora el candombe en 1956 por tanto no es un personaje histórico y llegó de hecho de la mano de la mercantilización del carnaval montevideano de la influencia del carnaval brasileiro y por tanto se corresponde más a imágenes vendidas por los medios de comunicación que tienen tanto eco que hoy en día la reina del carnaval es ella y aquella mujer que su personaje se basaba en la sabiduría etcétera ha ido desapareciendo además muchas mujeres afro sobre todo las personas más mayores dicen que ellas han tenido que luchar mucho obviamente para que mujer negra no fuera considerado como sinónimo de pues de prostituta o entonces o de objeto sexual y entonces dicen que eso también es un volver a esa identidad que se les asignaba y frente a todo esto en el que la mamá vieja va perdiendo fuerza el gramillero que es un personaje generalmente compuesto por hombres ha tomado fuerza ese rol de gramillero que es el hombre que obviamente tiene la sabiduría de las hierbas de los xuxos de las gramillas en definitiva cuando se habla de participación en el patrimonio muy a menudo te dicen no pues las mujeres si están entonces es evidente que si bien existe una participación de la mujer en el candombe esta está todavía hoy limitada a ciertos aspectos y que aquellos que gozan de más prestigio y reconocimiento social como el ejecutante del tambor o el gramillero son aún generalmente desarrollados por hombres y hay gente hay en concreto hombres en el vídeo que dicen que ellos no verían a una mujer siendo un gramillero frente a esto por supuesto hay cambio se escuchan voces que señalan claramente otros anhelos otros puntos de vista y que afirman que cito textualmente los personajes van a seguir llevando su impronta por más que lo encarne una u otra persona de un sexo u otro según haya nacido esto es entre quienes aportaron su visión en el documental entre la comunidad montevideana vinculada al candombe vemos que cada vez más claramente la incorporación de la mujer se percibe como algo que no se puede parar y según vamos viendo ejemplos entonces es cada vez más evidente que la participación en la vida cultural en realidad hace reflejo de la sociedad de la participación en la vida social las mujeres siguen enfrentando obstáculos en función de su género que les impiden el disfrute de sus derechos culturales en igualdad de condiciones con respecto a los hombres debemos ser conscientes de la importancia de actuar a favor de la igualdad de género cuando protegemos el patrimonio porque ningún grupo social ha padecido mayores violaciones de sus derechos humanos en nombre de la cultura que las mujeres y sería inconcebible que algunas prácticas se justificarán en caso de aplicarse a otra clasificación como etnia u otras y es verdad que en el colectivo feminista y yo creo que con razón había mucha preocupación por los argumentos del relativismo cultural porque la utilización de la legitimación cultural para justificar desigualdades es una realidad por eso cuando por ejemplo en UNESCO se aceptó esta nueva convención de patrimonio inmaterial que iba a promover proteger prácticas inmateriales hubo movimientos feministas que yo creo que con razón dieron la voz de alarma porque les generaba cierta controversia al verse desde algunos ámbitos como una posibilidad de potenciar prácticas negativas para mujeres y niñas por supuesto existen otros mecanismos de Naciones Unidas que también han abordado el tema de los derechos humanos y el patrimonio por ejemplo y esto es para lanzar otra idea para el debate no voy a entrar demasiado en ello en Ginebra donde está la sede de todos los organismos digamos vinculados a los derechos humanos está el comité de derechos económicos sociales y culturales que tras 20 años de debate decidió por fin en 2009 que significaba el derecho a participar en la vida cultural en ese derecho a participar en la vida cultural ya planteaba que las mujeres deben ser uno de los grupos que requieren especial protección y que deben eliminar los obstáculos para que participen activamente y pone ahí una cosa que es la que quiero explicar que dice sobre todo los basados en prácticas negativas esta cuestión también la abordó Farida Shahid que es la mujer que veis en la fotografía es la relatora especial sobre derechos culturales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ella planteaba que no todas las prácticas culturales pueden considerarse protegidas por las normas internacionales de derechos humanos y aquí empezaba el debate y esto es en lo que nos enconamos la gente que nos dedicamos a esto porque siempre peleamos sobre si son prácticas negativas o no bueno por decirlo muy distintamente mi opinión el trabajo que venimos realizando es que ¿quién va a decidir qué son prácticas culturales negativas y positivas? o sea esto al final es de nuevo quizá un grupo europeo occidental decidiendo sobre los demás lo que consideramos en realidad es que es que en realidad no son prácticas culturales y como tales no deberían ser protegidas en el ámbito internacional sino que muchas veces lo que son son roles discriminatorios asignados históricamente que a fuerza de repetición los defendemos como cultura otro tema para el debate y sé que estoy dejando picos ilógicos sueltos pero es un poco para fomentar la reflexión se habla mucho del derecho a participar en la vida cultural como un derecho humano pero lo que es muy importante desde el punto de vista feminista y a veces se nos olvida es el derecho a no participar el derecho a participar debería ser una libertad una capacidad de decisión pero la participación abarca no solo el derecho de cada persona a actuar en libertad a escoger su propia identidad y a manifestar sus propias prácticas culturales sino también el derecho a no participar en aquellas tradiciones costumbres y prácticas en particular aquellas que vulneran nuestros derechos humanos y nuestra dignidad como persona por tanto el objetivo es el disfrute de los derechos culturales por parte de las mujeres en condiciones de igualdad respecto a los hombres y es que a menudo como ya hemos visto en los ejemplos internacionales se invisibiliza la participación de la mujer en los procesos de patrimonialización lo cual es curioso porque a su vez a las mujeres se nos sigue considerando como las portadoras ejemplares de la cultura somos las transmisoras naturales porque somos generalmente las que seguimos criando a las nuevas generaciones por ejemplo la historia del cuentacuentos que es el ejemplo que tenemos ahí cuando se ha protegido internacionalmente la cuestión del cuentacuentos que generalmente las que contamos cuentos somos las mujeres por la lógica de la crianza actual en nuestras sociedades en realidad solo se protegen aquellas tradiciones culturales que son promovidas por hombres ¿qué sería por tanto abordar el patrimonio ya para ir cerrando desde la equidad de género? bueno el tema de la visibilización es importante vale porque el género es ignorado pero el género se sigue ignorando si solo visibilizamos a las mujeres quiero decir con esto que muy a menudo en el tema del patrimonio cuando se plantea vamos a hacer algo para promover la equidad de género entonces hacemos cosas de mujeres hablamos de arquitectas hacemos exposiciones en donde hablamos pues eso de cuántas mujeres estaban o cuántas no estaban pero seguimos sin hacer por tanto un análisis holístico un análisis centrado en las relaciones de poder nos planteamos si realmente el patrimonio que estamos protegiendo sea material o inmaterial está generando dominación o si son humillantes para una parte de la población necesitaríamos analizar cómo la interpretación transmisión conservación protección y gestión patrimonial pueden a su vez ser una herramienta para promover la equidad de género como también planteaba Miren y debemos pasar las mujeres también a estar en la toma de decisiones tengo que saltar porque si no no llego quiero traer aquí otra cita de esta relatora especial de Faria Shahid que decía preservar la existencia y la cohesión de una comunidad cultural específica no debe lograrse en detrimento de un grupo de la comunidad por ejemplo de las mujeres como la propia comunidad del candombe en Montevideo identificaba en los testimonios recogidos aún hoy existen diferencias en el acceso a la expresión que impiden a las mujeres participar en todos los aspectos del candombe en igualdad de condiciones el candombe ha sido el ejemplo que hemos traído hoy que es el que he trabajado etcétera pero pongo otra foto de un lugar geográficamente más cercano y estoy convencida de que se os ocurrirán muchos otros ejemplos cercanos por tanto el ejemplo del candombe totalmente extrapolable a otras expresiones nos sirve para ver que sí que efectivamente tenemos participación de la mujer a veces pero nos sirve también para centrarnos en el tema de los roles y es que en esa disyuntiva entre tradición y adaptación los roles de género a veces se defienden porque están históricamente asignados porque son prácticas culturales y es entre la tradición y la adaptación donde surge toda una escala de grises que es donde está nuestra batalla donde vamos a tener que luchar realmente en toda esa escala de grises entre quienes defienden la tradición a ultranza o quienes defienden la adaptación existe toda una escala de grises donde debemos trabajar toda esa memoria feminista que plantea la compañera así que y con esto ya se cederro el patrimonio es un concepto subjetivo y por tanto no es neutro y sí o sí el patrimonio es un gender concept o sea está impactado por el género necesariamente la forma de traspaso del patrimonio entre generaciones es género específica los espacios culturales están a veces prohibidos para algunos sexos las inequidades de género aparecen desde el propio proceso de identificación del patrimonio necesitamos un análisis holístico de nuestro patrimonio centrándonos en las relaciones de poder necesitamos aplicar esta perspectiva de género no solo atender a las cosas de mujeres en el patrimonio necesitamos entender que el patrimonio además puede ser una herramienta para la promoción de la igualdad de género algunos proyectos pilotos están generando realmente cambios sustanciales en algunas comunidades en torno a la gestión del patrimonio necesitamos una participación en la toma de decisiones como mujeres tenemos que huir de ese rol de portadora naif del significado cultural de nuestras comunidades superar la falta de influencia en los procesos y ejercer nuestro derecho a adoptar o rechazar determinadas prácticas revisar y negociar tradiciones y rebatir los discursos hegemónicos resignificando lo que no nos interesa es el derecho a participar y el derecho a no participar así que mi ejercicio de visibilizar a las mujeres está bien pero ya digo solo es un primer paso vamos a tener que recordar que el género es crítico con las relaciones de poder y que pensar el patrimonio desde una perspectiva de género es abrir complejizar y desnaturalizar y desnaturalizar y ya es que gracias gracias Mayder por tu gracias Mayder por tu visibilización clara y práctica de las ausencias de género en el patrimonio quisiera agradecer a las tres vuestra puntualidad y generosidad con el tiempo bueno quiero presentar a la presentadora es Nuria Cano y ahora ya podéis reconocerla es antropóloga social es miembro correspondiente joven de Jaquiunde y esta como si dijéramos es también la primera vez que ella actúa como miembro joven de Jaquiunde y lo está haciendo estupendamente y luego también quería decir una cosa que a mí me ha parecido muy importante y que ha sido la colaboración de tres instituciones como ha sido Jaquiunde que es la Academia de las Ciencias las Artes y las Letras de Euskal Herria la segunda que ha sido el museo que hoy nos acoge y la tercera el Museo de Santelmo y la tercera que será mañana y será la Biblioteca Carlos Santa María precisamente de la UPV Escalerico Universitat de A y desde luego decir que ha sido una colaboración muy satisfactoria y quiero bueno reconocer y dar las gracias por todo ello Gracias Teresa Bueno vamos a tener ocasión de comentar con el público las tres exposiciones tan sugerentes visibilizadoras potentes no sin antes y con el permiso del público tenemos media hora o incluso un poquito más podemos arañar gracias a su generosidad con los tiempos vamos a poder arañar el tiempo antes de daros paso a vosotros me gustaría plantearos a las tres una cuestión común que me resulta sugerente y a partir de ahí ya el tiempo será de todos vosotros y vosotras La memoria se construye a través de selección de hechos capítulos recuerdos de acontecimientos que rescatamos como clave pero también de lo que no se dice de lo que no se escribe de lo que no se habla silencios que a veces persisten y a veces se rompen silencios que hablan también cuando callan y que vuelven a hablar cuando se rompen quisiera plantearos qué silencios son necesarios romper todavía en vuestros campos de estudio de qué hablan esos silencios y qué estrategias se pueden hacer se pueden llevar a cabo para hacerlos hablar cuando quieras bueno muy gracias Nuria muchas gracias por por coordinarnos y por estar aquí por preguntarnos me parece que es fundamental el estudio o el análisis de los silencios en el marco de la memoria y yo creo que podríamos estar creo que estamos las tres completamente de acuerdo y a mí me parece que el espesor del silencio es tremendo es lo que comentábamos antes por qué y cómo una memoria histórica y con qué estrategias como se planteaba antes los silencios que se ocultan tras los convenios internacionales o las normativas que pretenden en lo que yo planteaba el estar aquí y elaborar este pequeño recorrido de memoria de lo que han sido los estudios feministas es porque están silenciados nadie en la calle ni en la sociedad está al tanto de las aportaciones y de lo que eso ha incidido en la transformación de la nuestra sociedad y de la vida cotidiana de las personas entonces silencios hay muchos y también creo que por descender muy a la vida cotidiana creo que en las instituciones en las que vivimos por lo menos en la que yo vivo que es la institución universitaria hay una capacidad inmensa de silencio no solo de silencio acerca del reconocimiento de lo que hacemos sino que de pronto los colegas descubren un libro o un artículo o vieron algo en televisión o una película y vienen y te dicen oye tienes que ir a ver tal película porque no sabes habla de tal tú lo miras y dices llevo 30 años hablando de esto y este me viene a contar a mí pues es así nos cuentan las cosas que hemos escrito que hemos hablado que hemos hecho congresos sobre eso entonces quiero decir este silencio de quien no quiere escuchar pero bueno al cabo del tiempo te descubre el Mediterráneo y el mundo entero dices bueno ahí que haces vale bravo gracias estupendo no voy a dejar de leer eso mañana mismo bueno yo creo que ahí están las dificultades de también de la construcción o reconstrucción de la memoria no es decir que que hay que interpretar los silencios saber que se borra el recorrido con mucha facilidad y que lo borramos todas también las mujeres quiero decir entonces bueno ahí hay que hay que está claro que hay que plantear estrategias de cambio porque sí que creo que hay que plantearse las estrategias intencionalmente porque esto es una cuestión política que me parece muy importante bueno el tema del silencio es un tema complicado si hablamos de documentación mañana las personas que vengan a hablar de de los centros de documentación verán por las dificultades que tienen los centros de documentación de mujeres para ir rellenando huecos de silencios hay un tema yo creo que es sangrante que es el tema del abandono en el que está un patrimonio material que es el oral que es la memoria oral es decir es necesario hacer historias de vida es una manera muy democratizadora de recoger la experiencia del pasado por comunidades de memoria que obviamente va a haber que hacer pues lo que estamos viendo en esta mesa todo el rato una decisión sobre qué comunidades de memoria merece la pena rescatar puesto que no se puede rescatar todas pero la forma de hacerlo al margen de cómo decidiéramos cuáles comunidades de memoria merecen tener una fijación en un soporte cinta lo que sea para el futuro la la entrevista oral tiene de democratizador que recoges la vida la biografía o sea la historia de vida y entonces ahí no hay seres más importantes que otros todas las vidas tienen el significado de importancia por el hecho de haber sido una experiencia vital entonces yo creo que hay un abandono total de hecho no tenemos un archivo no tenemos un archivo del país vasco tampoco una sección siquiera de historia oral hay países sin embargo que cultivan enormemente esta idea del patrimonio oral y material pues Gran Bretaña es decir muchos otros lugares tampoco muchos pero bueno algunos lugares sí pero aquí hay un abandono total entonces tenemos que pensar por ejemplo que ahora ya digamos la memoria oral de la primera mitad del siglo XX ha desaparecido ya no es posible ahora nos estamos jugando la memoria de la segunda mitad pues como no avancemos viajaremos adentro de 50 años y tampoco será posible recoger historias de vida de experiencias de la segunda mitad del siglo XX entonces ese tema sí juega contra el tiempo es decir hay que hacer proactivamente una recogida de los materiales porque porque si no efectivamente desaparecerán entonces ese silencio o sea al final por la propia dejadez el silencio se lo va llevando ¿no? entonces es importante yo desde la historia desde la disciplina en la que trabajo me gustaría que hubiera eso interés fondos inversión en proyectos para rescatar historias de vida para el futuro rescatarlas para el futuro sí pues bueno ese es un tema súper importante ¿no? en este momento el rescate de memorias va unido a proyectos de investigación concretos que hacen investigadores o investigadoras particulares que que ven en la fuente oral una fuente importante por su carácter cualitativo para la investigación y entonces pues pues van asociados a sus proyectos ¿no? puede ser pues eso todos los temas que tú has dicho quiero decir pero también podrían ser otros es decir si hubiera una institución que pensara sin asociarlo a proyectos de investigación investigaciones tesis concreta sino pues vamos a ver como archivo del País Vasco que que podríamos rescatar o por donde empezaríamos etcétera ¿no? yo creo que un criterio importante sería por una vez también poner en práctica al género y el género quiere decir masculinidades y feminidades es decir nos interesa ver decía antes Maider ¿no? la relación de poder con respecto a temas imaginaros por ejemplo yo tengo más cerca a Bilbao ¿no? pero que queremos trabajar no sé la desindustrialización de la margen izquierda las luchas de Euskalduna es decir toda la desaparición de lo que ha sido un mundo en los años 80 la crisis industrial etcétera ¿no? pues en otra época eso que nos hubiera parecido bien como criterio pues esto es interesante para el futuro ¿no? había un mundo ha desaparecido lo recogemos probablemente habríamos entrevistado a hombres a los sindicalistas a los que estuvieron ahí en las luchas y de repente nos encontraríamos con una colección sin más criterio ¿no? pues yo creo que hay que hacer siempre el esfuerzo de vamos a rescatar de cada elemento de cada experiencia que decidamos una cosa equilibrada para poder cotejar para poder ver efectivamente sobre ejes de trabajo que nos parecen importantes cuál es la perspectiva cuál es la experiencia cuál es la incidencia pues eso en hombres y mujeres y ver los modelos de género las masculinidades las feminidades cómo se van transformando y también la relación de poder entre ellos con respecto a esos temas o sea yo creo que que eso es un criterio básico otro criterio básico puede ser también tema de clases es decir en realidad todas las las intersecciones que nos parecen determinantes en la definición de las personas que es el género que lo tenemos supernaturalizado pero también otro tipo de opresiones pues eso puede ser el tema de clases y trabajamos tema de inmigración pues también ha habido en una época muchos estudios de inmigración dando por hecho que la inmigración es un hecho masculino que inmigran ellos cuando luego se ha ido demostrando hasta qué punto las mujeres inmigran hacen colchón traen familias es decir que simplemente con que transversalmente pensáramos en el género todos esos elementos de decisiones ¿no? o de política por ejemplo imaginaros que queremos hacer del exilio que queremos hacer sobre la construcción nacional en fin probablemente como son temas importantes pues de la misma rápidamente tendríamos una lista de X hombres para entrevistar a no ser que hiciéramos pues eso vale una colección sobre el surgimiento del movimiento feminista de las luchas de las luchas por aborto por la autoformación del propio cuerpo en fin hay temas que son más específicos pero en temas generales entonces eso hay que balancear hay que equilibrar porque si no tendremos un patrimonio oral de experiencias del pasado que otra vez vuelve a ocultar ¿no? entonces realmente no sabemos cómo se hace porque no tenemos una experiencia de una institución que está tomando decisiones en ese sentido ahora lo que tenemos es la disposición de diferentes investigadores e investigadoras a utilizar esta fuente y a crear un pequeño patrimonio que va quedando guardado para futuras investigaciones ¿no? entonces en principio un criterio muy igualador es el género otro criterio muy igualador es también que fueran temas de clase es decir hay más documentación para entendernos para entendernos de gente de posición de poder ¿no? aunque por ejemplo hay muchos archivos de historia oral que son de políticos o de gente la gente famosa o la gente que ha tenido el poder eso tiene menos interés porque sobre esa gente hay mucha documentación lo que interesa realmente es ir a crear un patrimonio de experiencia de la gente no documentada para entendernos y que es el común ¿no? y en el común pues eso hay hombres y mujeres hay pues eso hay experiencias de gente más pobre más humilde pero con experiencias muy relevantes no sé no te puedo contestar no sé cómo se hace pero verdaderamente ese es el caballo de batalla y eso es una batalla de poder cuando se empiecen a tomar decisiones sobre eso pues veremos hacia dónde apunta por ejemplo yo te puedo decir que en la margen izquierda en Bilbao hay una voluntad en cierto modo expresa por ejemplo de que todo el tema del patrimonio industrial todo el tema del pasado minero de Vizcaya quede olvidado y digamos se está invirtiendo el interés en crear un pasado Bilbao digamos arrogante marítimo museo marítimo tal no bastilleros no sé qué y el museo minero de Gallarta pues no tiene financiación se busca en la vida o sea eso son decisiones quiero decir ¿no? se está abandonando y efectivamente como no hay hay unas cuantas hormiguitas que te pego que los da pues terminará perdiéndose pero pues hasta qué punto son decisiones importantes esas ¿no? hay que hay que tener desde el presente una gestión del pasado en los criterios muy democrática lo más democrática posible pero eso es eso es política son batallas políticas me llamo Iker soy doctorando en la universidad en la UPV reconozco alguna alumna de hecho y bueno quería lanzaros la siguiente cuestión porque yo me encuentro con un problema trabajo en la facultad de letras ¿de acuerdo? como de historia moderna en el campo de la historia moderna y sí que me encuentro que lo que comentabais antes hay áreas dentro de la propia universidad donde está muy extendido o ampliamente aceptado los estudios feministas etcétera con una serie de ayudas o de bueno grupos de trabajo en mi facultad no se da ese caso y me encuentro con el problema de bueno no existen dentro del ámbito curricular asignaturas de este tipo me llaman de tapadillo profesores y profesoras para que yo vaya a darles clases con la complicidad de todas las alumnas alumnos profesores etcétera algunas asignaturas dentro de algunas asignaturas algunas horas lectivas relacionadas con la historia de las mujeres etcétera y ahí queda la cosa un poco de tapadillo ¿no? a día de hoy también en mis asignaturas intento incluir algo reservar unas horitas para hablar un poco de historia de las mujeres pero y ahí viene un poco la parte autocrítica ¿no? ¿qué pautas se pueden seguir? y esa es la pregunta que me gustaría que respondieseis para extender desde la universidad no solo dentro ya de la universidad sino fuera de la universidad este tipo de investigaciones de avances que se han dado en el ámbito científico-académico porque no llega ni siquiera o si ya cuesta dentro de la universidad fuera por ejemplo el concepto de género tan básico y aceptado a día de hoy dentro de la academia por así decirlo está muy estigmatizado fuera de ello hablan de ideología de género de forma expectiva etcétera ¿no? entonces ¿qué estrategias de comunicación o como lo veáis plantearíais? Bueno te contestarán todas bueno te agradezco muchísimo tu pregunta porque no es frecuente que un joven estudiante haga una pregunta así en un foro público con ese interés y claro comprenderás que yo no no tengo solamente una respuesta lo que sí digo es que efectivamente hemos hecho un camino enorme de muchísimo trabajo de muchísimo esfuerzo de muchísima productividad y la prueba está que hay estudiantes como tú y que además tienen una demanda intelectual y un deseo que todavía eso está por concluir ¿no? es decir entonces yo no veo más camino que seguir trabajando que se siga incorporando gente con la convicción de la importancia de los estudios feministas en la sociedad en la universidad y en todos los ámbitos ¿no? y en los movimientos sociales es decir lo que es y me parece que la posibilidad de que se siga extendiendo las iniciativas que ya están funcionando en muchas universidades también depende de la gente que se incorpore quiero decir yo creo mucho en aquel dicho chino que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado y realmente si no tienes estudiantes que estén tirando de ti y que estén haciendo una demanda de conocimiento pues difícilmente esto venga de arriba porque nunca ha venido de arriba se ha conseguido a pulso y luego también de la importancia de la selección del profesorado claro aquí es decir el que esté valorado y prestigiado los estudios feministas es fundamental para poder hacer unas determinadas carreras y para poder ser seleccionado claro si eso está penalizado lógicamente la gente se esconderá o seguirá escondiendo cuáles son verdaderamente sus intereses y lo que quiere desarrollar y luego está esta cuestión que tú planteas que hemos debatido hasta el infinito y es importantísimo que lo digas qué dificultades tan grandes tenemos en las universidades porque eso es general o sea no solo pasa con los estudios feministas pasa en todo qué dificultad tan grande tenemos de transmitir lo que hacemos transmitir lo que hacemos nadie sabe lo que se hace en las universidades la gente no da valor ni se da importancia eso es como ni a nadie le importa es decir tú solo ves en las noticias de prensa difícilmente encuentras artículos que analicen la situación de las universidades eso no vende eso no eso no tiene relevancia mientras que otros temas tienen como una relevancia enorme no entonces ahí sí que tenemos una dificultad de de comunicación no de de arbitrar canales que transmitan pues lo que hacemos no y que y que sepamos contarle a la gente que eso que se está haciendo tiene que ver con su vida y que además lo estamos haciendo con los impuestos por lo tanto tenemos la obligación de devolver también no entonces sabes ahí sí que hay una dificultad es decir que y es una dificultad tan tan horrible que en muchos momentos cuando te encuentras con profesores y profesoras que sí que tienen esta capacidad de comunicación al exterior y de y de difundir lo que se hace te dice mucha gente bueno es que es un buen divulgador como si eso fuera la antítesis de un buen investigador sabes o sea que ahí tenemos una cierta trampa también al interior de de las universidades bueno perdonadme que me he extendido sí a mí me gustaría decir que lo que has manifestado pues es la consultación de una derrota o sea el movimiento feminista digamos la segunda ola años 80 consigue muchas cosas como nos ha dejado patente Virginia pero por ejemplo aquí en el País Vasco como tú apuntas en la facultad de historia no consigue hacer asignaturas no consigue consolidar eso sea ni el grado ni y esto pues pues es un enorme déficit yo soy profesora de esa facultad y alucinas ¿no? que estemos en el siglo XXI y que efectivamente un alumno puede acabar la carrera sin haber oído nada hablar absolutamente de nada ni de género ni de mujer nada entonces ahora está dependiendo del profesorado es decir el profesorado con su formación pues va introduciendo en sus propias asignaturas les va dando ese sesgo pero esa situación es muy vulnerable porque por ejemplo ahora estamos asistiendo a la jubilación de una generación de luchadoras y de feministas y de profesoras que han ocupado puestos súper importantes y no hay recambio para eso o sea podemos todavía estar peor podemos estar peor es decir que haría falta otra vez pues un gran impulso del movimiento feminista que removiera los cimientos de una institución como la universidad que es enormemente paleozoica que le cuesta cambiar enormemente para pues eso para introducir asignaturas fijas para que garantizar que la docencia de esas asignaturas no las da cualquiera porque el otro día estuve en Madrid y me comentaba aún así nuestra asignatura de género ahora por cuestiones departamentales de horas y no sé qué la va a dar fulanito de tal que no tiene ni idea cuando la tendría que dar yo es decir que hay ahí toda una serie de cosas que son súper básicas y que y que hay que hacer pero pero eso yo comparto totalmente con con Virginia y con miren la visión es verdad que solo hace dos años que estoy en la universidad y que es un sitio muy difícil de cambiar en algunos aspectos y lo que lo único que puedo hacer es constatar esa realidad que tú planteabas o sea cuando desde la cátedra UNESCO de paisajes culturales y patrimonio también conseguimos hacer algo de género es a fuerza de pulso de alguien que se lo cree de que consigue convencer de que no va a generar estos problemas en todos los demás proyectos tal y el otro día hace una semana hacíamos una jornada que se llamaba ordenación del territorio y género en el que en la que vino por ejemplo una mujer que es Griselda Flesler que hoy en día dirige la cátedra de género en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura y Diseño y ella contaba también esta narrativa ¿no? de cómo para conseguir llegar a tener hoy en día una cátedra de género todo empezó con literalmente bueno haz tu cursito de eso y es verdad y ella lo llama las grietas las grietas del sistema y es verdad que lamentablemente todavía hoy estamos en eso ¿no? en los márgenes del discurso no estamos efectivamente en la centralidad y que vamos poco a poco entrando por grietas y que es verdad que como planteaba Virginia es que yo no tengo tan buenas respuestas claras solo sé que hay que seguir caminando tenemos tiempo para una última pregunta solamente quería agregar ante esto bueno las cosas se pueden plantear como una derrota yo no lo diría de esa manera porque yo creo que la transformación que se ha emprendido es de una envergadura tal que a nadie se le puede ocurrir que en 20 años transformas una sociedad patriarcal y una institución patriarcal eso quiero decir que hay que tener un poco de perspectiva ¿no? lo que sí digo y me parece muy alentador es que hay muchísimos estudiantes que cursan los posgrados por ejemplo en estudios de género y eso me parece algo que yo muchas veces digo pero ¿qué es lo que hace esta gente cursando esto? digo porque podrían estar estudiando un MBA ¿no? pues no entonces me parece que es muy alentador como es muy alentador emprender una tesis doctoral en estudios de género con lo que el contexto que nos estamos moviendo de recesión económica con problemas muy grandes ¿no? del mercado de trabajo del futuro de los estudiantes entonces creo que hay una una voluntad de cambio y un deseo de cambio y una búsqueda intelectual muy importante otra cosa es que no sepamos o no podamos canalizar digamos todo eso pero es importante que eso se produzca y esa demanda existe porque bueno nos nos impele y nos obliga ¿no? a seguir quizás la palabra de Rota me estaba pensando más cuando lo decía en esos momentos en los que se abren los melones de las definiciones de los currículums Bolonia hemos tenido momentos en los que se han cambiado cosas y en el caso de estaba pensando en la facultad de letras estaba pensando en la carrera de historia y en no haber conseguido ninguna asignatura pues eso es luego es muy cuesta mucho superar esa idea porque efectivamente finalmente gracias a los posgrados gracias al Máster de Estudios Humanistas y de Género gracias también al Máster de Estudios de Contemporánea tenemos unos módulos pero pero quiero decir que al final el grado pues está desasistido pues eso y eso es es un penoso resulta muy penoso en nuestra facultad por ejemplo una buena iniciativa lo digo porque también las experiencias exitosas hay que replicarlas hay que copiarlas porque no se trata de inventar en cada sitio entonces por ejemplo a nosotras nos ha resultado una cosa tan aparentemente tan sencilla pero nos ha resultado muy muy fructífera la asignaturas transversales para toda la universidad ante la dificultad de plantear lo que tú dices asignaturas específicas en cada grado porque eso requiere tener mucho personal en cada grado que sea capaz de impartirlo de una manera experta ¿no? eso no en todos los departamentos existe y en todas las áreas entonces lo que hemos planteado son asignaturas transversales abiertas a toda la universidad con reconocimiento de créditos por lo tanto vienen los estudiantes de medicina los de biológica los de filosofía pura los de a quien le interese bueno pues es una fórmula ¿no? que que es interesante porque es interdisciplinar conecta a estudiantes de distintas disciplinas y desde luego les cambia la perspectiva de lo que están recibiendo en su propio departamento o en su propia área y creo que eso es algo bueno pues que hay que implementar ¿no? como una posibilidad ¿no? lo menciono porque bueno nos ha resultado y tiene una enorme demanda el problema que tenemos es que estamos hasta aquí cada vez que la asignatura transversal cada vez se va multiplicando para que los números no se transformen en números enormes porque entonces ya pierdes entonces bueno pues yo sí creo que hay ese interés bueno yo quería muchas gracias por funciona ¿me oís? te ruego por verdad porque nos quedan tres minutos ya de hecho iba a cerrar bueno bueno vamos a ver sí aparte de esta última conversación que yo estoy de acuerdo un poco con Virginia de que hemos hecho muchísimo las feministas hemos conseguido espacios impensables hace 30 años miren o sea cuando empezamos tú te acuerdas que era impensable entonces a mí me parece yo estoy de acuerdo en lo que dice que efectivamente habría que ver también en Yaquiunde pues cómo va este tema tenemos esta mesa que es estupenda que gracias a Teresa y a vosotras tenemos pero habría que ver en cada institución que se va creando en 2000 en Euskadi yo me refiero a Euskadi yo de Madrid no tengo ni idea pues cómo se enfrentan las cuestiones cómo se plantean las cuestiones pero entonces yo también con la universidad con la UPV estoy un poco desesperanzada porque voy a lo de las aulas de la experiencia y realmente el profesorado con este tema pues realmente me da un poco apuro pero es un poco penoso es un poco penoso ¿no? vale pero lo que yo quería deciros anteriormente lo que tú habías dicho Marga ¿qué criterios habría que tener para elegir un sector de investigación? yo también miren yo es un lo que me ha surgido ¿qué te parece? porque a mí yo creo que llevamos mil años recogiendo de las minas lo de Pilar Pérez Fuentes hace más años que la isla está lo de las minas lo de las mujeres en las minas vizcaínas ¿no? entonces y otras muchas cuestiones que hemos ido recogiendo las que estáis en la academia y las que no estamos en la academia entonces mi pregunta sería ¿qué pasa con la difusión? ¿qué pasa con la difusión? quiero decir que probablemente en esta sala hay montones montones no hay bastante gente que desconoce muchos de los trabajos que se han hecho ya insisto en la academia y fuera de la academia o sea ¿qué pasa con la difusión de esto? yo estoy de acuerdo contigo que es tremendo que desde desde las instituciones desde el gobierno vasco que está intentando guardar la memoria pues no se guarden las memorias de la historia oral ¿no? de las fuentes orales pero ¿qué pasa con esa difusión? yo me pregunto no hoy sino en ocasiones también ¿no? o sea ¿cómo puede ser que tengamos ese desconocimiento? ¿cómo puede ser que él que viene de la facultad X o sea no tenga en la en la biblioteca si eres de la equipuzco en la cara de Santa María que no tengas una 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 lista clara no sé si llamarla lista o cómo llamarla de que puedas ir y que puedas tú y todos como tú quieran hacer esto y ese profesorado ¿no? que no tengan esas posibilidades entonces a mí me han surgido un poco en estas conversaciones que estamos ahora ¿no? me surgía un poco eso ¿cómo era la difusión? ¿cómo se plantea la difusión dentro de 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 en este caso que estáis representando en la universidad porque sois todas desde la academia ¿cómo se plantea esto? porque cosas hay hay muchas cosas a mí me parece muy sugerente lo que decías tú del 8 de marzo de hacer algo como está la 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 no sé no sé no sé si estoy haciendo bien o mal ya estoy fuera de tiempo pero pero vamos a mí era un poco lo que cuando ha presentado Marga la pregunta esta me ha parecido interesante lo de la difusión porque trabajos hay por ejemplo cuando recoge el el tipo este que hizo bueno el tipo perdonad mis expresiones ¿eh? os pido perdón Pero el que recogió a Echevarrío no era como el que recogió la historia del movimiento obrero en Vizcaya hasta el 70. Es un profe de la UPO. ¿Cómo? No, no es Olaverri. Es Echevarrío o una cosa así es. No es Olaverri. Este, yo me quedé horrorizada porque estuve esperando a que se publicara y sobre el movimiento obrero en Vizcaya de los años 70, tenía dos líneas, dos líneas, estoy diciendo textualmente, dos líneas sobre las reivindicaciones del movimiento obrero referido a las mujeres. Cuando ya había pasado la huelga de las mujeres de Arteach que estuvieron meses. Lo que quiero decir, cuando el análisis de clase se hace, porque los trabajadores de la Vizcaya, de la Naval y todas estas, ¿qué hubiera sido de esos hombres si sus compañeras y sus mujeres no hubieran ido por la mañana a echar maíz delante de los esquiroles a la hora de entrar a la fábrica? ¿Qué hubiera pasado con ellas? ¿Qué hubiera sido si esas mujeres no se hubieran ido a trabajar los domingos a servir en los bares para poder tener algo de dinero? ¿Qué hubiera sido si esas mujeres no hubieran ido a la tienda a decir, no te puedo pagar, pero me hace falta? Quiero decir que cuando hacemos el análisis de por dónde viene, todo eso falta, pero es que faltan los historiadores, los legales. O sea, quiero decir que, es que no me acuerdo el nombre, oye, pero lo tengo referenciado, no me acuerdo el nombre. Pero está ahí, eran dos líneas y yo estuve esperando a que se publicara para otro trabajo que yo quería hacer. Me parece tremendo. Entonces, tendríamos que ver también desde la academia y desde vosotras, qué tipo de planteamiento se hace de militancia feminista, no solamente hacia adentro lo que estáis haciendo, y no es por exigir, porque yo también me exijo a mí misma en los ámbitos en los que estoy, sino de denuncia. La UPV, tanto con las empresas de aquí para que las materias y las carreras que se estudien sean eso. ¿Por qué no hacemos una denuncia? ¿Por qué no se hace una denuncia de que la UPV como tal institución, y de USTO y Arrasate Universidad de A, Tecnum, etcétera, no hacen un tipo de trabajo respecto a este tema? Y digo general, no digo trabajos especializados, digo unas normas generales para que se tenga conocimiento general, como si tiene conocimiento general, de otras materias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues perdonadme, pero esto es lo que me ha surgido como situación. Creo que con esta aportación, porque no deja de ser una aportación, y te agradecemos, pues ya vamos a cerrar para poder cumplir con el programa, si no vamos a estar ya muy cansadas para la siguiente intervención. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, y damos paso a la siguiente charla, a la siguiente actividad, que la presentará John Emíren Hernández, directora de la Cátedra de Miquel Lavoie, profesora de Antropología Social en la UPV, experta en virtualismo. Y el tiempo es tuyo, mire. Gracias. 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 Gracias.